Yo estudié electricidad en domiciliaria, y ahí empecé a estudiar, y a poco a poco, la verdad, fue muy interesante. Y bueno, gracias a Dios aprobé el examen, la verdad no fue tan... o sea, fue un poco difícil, pero uno aprende, viste, de a poco a poco, cada uno aprendemos, y la verdad... ¿Te gustó? Sí, la verdad me gustó. ¿Sabías algo de electricidad? Sí, sí, voy a aprender de a poco, de a poco, sí, algo se hace, hay que, uno aprende, y hay que, es muy importante para seguir estudiando, viste. ¿Y ahora qué pensás hacer, seguir estudiando, o vas a aplicar lo que aprendiste trabajando? Voy a seguir estudiando, y aprovechar para buscar laburos, de a poco, viste, y bueno, voy a seguir estudiando, sí, seguir adelante. ¿Cuánto tiempo duró la capacitación, cuántos meses? Son cuatro meses, o tres meses, depende de cada uno de estudios, viste, yo estudié electricidad, me duró cuatro meses. ¿Haciste amigos ahí? Sí, me hiciste amigos, me ayudaron, me aproveché, todo, compartimos. ¿Y los profesores? Y los profesores son buenos, sí, tienen mucha paciencia, nosotros aprendemos, estamos, bueno, de a poco, viste. Yo tuve la suerte de hacer el curso de fotografía y electricidad, acá en la UPM. ¿Cuánto tiempo dura acá? Aproximadamente entre dos meses y tres meses. ¿Y cómo te resultó? Bien, bastante entretenido, digamos, los talleres son bastante prácticos, digamos, y uno va aprendiendo fácil, digamos. Y a mí, por ejemplo, fue una experiencia muy linda lo de fotografía, tanto como electricidad. Y, nada, la mayoría de alumnos y alumnas se re enganchan, digamos. Son cursos muy accesibles y además que son gratuitos, digamos, es una buena oportunidad, digamos, para el que quiere hacer algún taller. Y después puede continuar, ya sea electricista, o sea, electricidad, fotografía. ¿Vos cómo vas a seguir? ¿Vas a trabajar ahora o vas a seguir estudiando? Y las dos cosas, además. Hoy está complicado en eso, pero pienso seguir con fotos siempre. Y electricidad, más que nada, fue como para adquirir algún conocimiento, digamos. De panadería. ¿Cuánto tiempo duró? Cuatro meses. ¿Y sabías algo de panadería o fue tu primera experiencia con...? Lo único que sabía es hacer pan, pan de campo, pan casero, digamos. ¿Y ahora? Ahora aprendí de todo, de todo, de pan casero, hacer tarta, todo lo que sea de repostería también, aprendí. ¿Qué te pareció el curso? Muy bueno, la verdad que muy bueno, me encantó. ¿Cómo pensás seguir ahora? ¿Seguir capacitándote o trabajando de esto? Sí, me encantaría seguir capacitándome y también hacer algo, viste, un microemprendimiento al menos para aprovechar esto. ¿Pensás, ya pensaste trabajar en el barrio o como lo tenés pensado? Sí, sí, sí. Pero lo que necesito son los insumos, viste, para poder empezar a... Bueno, ¿la provincia también tiene créditos y demás así? Sí, 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 sí.